Música Como cada semana repasaremos los asuntos más importantes que nos deja la actualidad parlamentaria. Esta semana nos centraremos en el último pleno parlamentario del año celebrado para aprobar los presupuestos de Navarra. Y en nuestro tiempo para la entrevista conoceremos algo más sobre el parlamentario del Partido Socialista, José Luis Izco. Comenzó en política siendo apenas un estudiante y ya lleva más de 40 años. Hoy le conoceremos más de cerca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento de Navarra. Como cada semana les acercaremos los asuntos más destacados de la actividad en la Cámara Legislativa. Y conoceremos más de cerca al parlamentario socialista José Luis Izco. Si les parece, comenzamos ya. Y lo hacemos hablando de los presupuestos de Navarra que han sido aprobados en el último pleno del año y que hasta el último momento han mantenido alguna incógnita en materia fiscal. Durante el trámite en comisión se aprobó una enmienda de Izquierda Unida que deflactaba la tarifa del IRPF en el 1,6% para compensar la inflación a todos los contribuyentes hasta 45.500 euros de renta. Pero ya entonces fue imposible un consenso sobre las rentas superiores al defender Navarra Izquierda Unida, un incremento de la presión fiscal a partir de los 60.000 euros y el Partido Socialista solo desde los 110.000. Ahora los socialistas sostienen que es imprescindible que estas rentas paguen más para aumentar los ingresos de Hacienda y de no ser así no votarán a favor de la ley fiscal. Para nosotros es fundamental pedir un esfuerzo adicional a quien más tiene, a quien más gana para garantizar la perdurabilidad de los servicios y la igualdad de oportunidades. En este sentido el presidente Miguel Sanz ha afirmado que el gobierno y UPN no tienen previsto negociar nada porque no quieren torcer la voluntad del Parlamento manifestada en comisión. Por tanto me parece además que es extemporáneo salir ahora con la idea después de no haber conseguido sacar adelante en comisión lo que pretendían, intentar sacarlo ahora extraparlamentariamente por la vía de una negociación que a mi juicio no procede. Si CDN e Izquierda Unida mantienen su intención de aprobar la ley, esta saldrá adelante a pesar del Partido Socialista, pero parece que Izquierda Unida propondrá una nueva propuesta fiscal a Navarra y al Partido Socialista. Emplazamos esta mañana al Partido Socialista y a Navarra Abay a plantear una propuesta conjunta. A tal fin vamos a trasladarles una nueva propuesta desde Izquierda Unida para que podamos consensuar una reforma fiscal que verdaderamente aumente la presión a las rentas más altas y podamos hacer efectiva una reforma fiscal seria en nuestra comunidad. Según la previsión parlamentaria, no será seguramente hasta mañana cuando el Pleno de la Cámara debata por última vez esta ley fiscal que todavía está en el aire a la espera de la propuesta que realice el grupo de Izquierda Unida. Navarra y PSN e Izquierda Unida de Navarra llegaban al Parlamento con un acuerdo de última hora para aumentar la presión fiscal a las rentas más altas. Con la enmienda aprobada, quienes ganen más de 88.000 euros anuales tributarán un punto más, hasta el 43%, y a partir de 125.000 euros lo harán al 44%, dos puntos más. Solo UPN ha votado en contra. Vamos a votar en contra de la subida del impuesto del IRPF en los diferentes tramos de la nueva tabla, pero votaremos a favor de la ley, entre otras cosas porque no podemos votar en contra de la deflación de la tarifa, que es una medida planteada por Unión del Pueblo Navarro y apoyada por el Gobierno de Navarra. Y no podemos votar en contra de la ley porque no queremos perjudicar a los 420.000 contribuyentes navarros en su declaración de la renta del 2011. La votación de la enmienda presentada no ha estado exenta de polémica y es que en el momento de la misma la ausencia de los parlamentarios socialistas Samuel Caro y José María Vázquez sumadas a la baja de un parlamentario de Nafarroabay no aseguraba la mayoría necesaria, por lo que ante la duda se ha solicitado un receso que no ha sentado bien en la bancada regionalista con el consiguiente enfado de la presidenta del Parlamento. Señorías, a ver si cunde aquí el respeto. Tanto Izquierda Unida como el PSN se han mostrado satisfechos ya que dicen mejora de forma sustancial los presupuestos desde su llegada al Parlamento. No tanto Nafarroabay que considera que la enmienda no es tan relevante aunque la han apoyado. Es el acuerdo posible, evidentemente todos hemos tenido que ceder en nuestras posiciones iniciales. Tiene un efecto recaudatorio medido, no se puede decir que sea simbólico, tampoco es exagerado, pero evidentemente sí que se consigue una mayor progresividad fiscal en nuestra comunidad donde las rentas medias y bajas van a tributar en menor cuantía y donde las rentas más altas a partir de 88.000 euros van a comprometerse más con la hacienda foral. No podemos perder de vista que pedir un esfuerzo adicional a los que más ganan es una cuestión de justicia social porque a quien está en el desempleo, a quien está en renta básica, a quien tiene dificultad para llegar a final de mes, poco le podemos pedir. Creo que es una cuestión que nos la debemos como sociedad. Yo me congratulo de haber alcanzado un acuerdo desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva de izquierdas que permite que la ley fiscal sea netamente mejorada desde una perspectiva socialdemócrata. Con este acuerdo, que tiene una trascendencia muy pequeña, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, nosotros hemos querido demostrar que otra política fiscal es posible, hace falta en todos los impuestos directos, es decir, en ingresos y también en gastos, en servicios públicos, en todas las prioridades del gasto, etc. Y sin duda ninguna quedan al margen todas las iniciativas de recuperar el impuesto de patrimonio, de instaurar el impuesto correspondiente a los ingresos de capital en las SICAP y muchas otras cuestiones que son esenciales y que son trascendentales. No es posible justificar el que los ingresos por impuestos directos en Navarra hayan bajado al 43,7% cuando hace solo cinco años eran el 51%. Por su parte, el portavoz de Convergencia de Demócratas de Navarra, José Andrés Burguete, ha defendido la necesidad de incrementar la tributación de las rentas más altas, aunque no se les haya hecho partícipes de la moción. Estos no son los presupuestos que necesita la comunidad foral de Navarra, que plantean y confirman importantes recortes sociales, que reducen sustancialmente la inversión y que siguen sin aportar criterios de objetividad, de eficacia y de eficiencia en el gasto público. Nosotros seguimos defendiendo que en esta situación de grave crisis económica es necesario priorizar, seguimos defendiendo la necesidad de crear una oficina de control del gasto público que no conlleve incremento de gasto, evidentemente, pero que sea capaz de priorizar y de establecer criterios de eficacia y de eficiencia en el gasto y, por tanto, nosotros creemos que estos presupuestos desde el CDN van a seguir generando más desempleo. La Ley de Medidas Fiscales ha sido finalmente aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto Nafarro Abay. Un brindis para todos los navarros y navarras a quienes nos debemos para que el año 2011 sea el año de la esperanza. Después de las tensiones del debate parlamentario, la presidenta Elena Torres ha hecho el tradicional brindis navideño con los parlamentarios, los trabajadores y los medios de comunicación. El atrio del Parlamento volvió a ser testigo de este tradicional cierre y despedida de 2010. Las sesiones volverán a reanudarse en el mes de enero tras el parón navideño. Elena Torres quiso felicitar las fiestas en el transcurso de un aperitivo al que asistieron varios parlamentarios, medios de comunicación y también los trabajadores de la Cámara. Comenzó en política hace más de 40 años y proviene del ámbito sindical. Actualmente es parlamentario del Grupo Socialista y además es secretario de Organización del PSN. Es José Luis Izco y hoy le conoceremos más de cerca. José Luis Izco comenzó haciendo sus primeros penitos en la política ya por el año 1965. Reconoce que comenzó en política por tradición familiar y por convicción. Hoy repasaremos su trayectoria política y le conoceremos más de cerca. Bueno, pues la verdad es que empecé hace muchos años, ¿no? Siendo estudiante ya hace muchos años, ya por el año 65 fue cuando hice mis primeros penitos, dirigiéndome ya a las masas, o sea, cinco o seis estudiantes y hablando de política en aquel momento y compartiendo ideas y propuestas en el año 67 del siglo pasado con estos compañeros. ¿Era solo un estudiante cuando se sintió atraído por la política? Bueno, pues por tradición familiar y por coincidencia plena con los ideales que el Partido Socialista representa de libertad, de justicia y de solidaridad. Esto a lo largo del tiempo siempre he estado identificado con el Partido Socialista, yo no he tenido cambios y desde el primer momento me he sentido muy a gusto en este partido y bajo esos ideales. Estamos convencidos de que son los ideales necesarios para mejorar el mundo, no resulta difícil defenderlos en este momento, sencillamente cambian las formas, los métodos, las nuevas tecnologías están ayudando mucho, pero en definitiva los ideales siguen plenamente vigentes. Su decisión de dedicarse a la política estuvo motivada por fuertes convicciones en unos ideales y por tradición familiar y del ámbito sindical pasó a la política municipal y de ahí saltó al plano regional. Sí, sí, yo estuve, primero cuando llegó la democracia, pues estuve como secretario de organización en Castejón de la Unión General de Trabajadores organizando este gran sindicato. A continuación estuve también trabajando en el partido y ya pasados unos años pues estuve como concejal durante tres legislaturas en Castejón. Posteriormente ya pasé al nivel regional, como secretario de Política Municipal, es algo que me gusta mucho, la actividad interna del partido, y ya en la última fase pues ha sido cuando he llegado al Parlamento, la cual también estoy muy a gusto, estoy contento, pero bueno, esta es un resumen de mi trayectoria política. Asegura que la principal diferencia entre la política municipal y la parlamentaria o la regional es sin duda la cercanía con los ciudadanos. Pues la cercanía de los asuntos que tratas cuando eres concejal y más en un pueblo de 3.000 habitantes, pues tratas cosas que sientes en ese momento que son útiles y que van a ser útiles de manera inmediata para los ciudadanos. Y en el Parlamento, bueno, van a ser útiles, que duda cabe, toda la actividad política lo es, pero lo ves con un poco más de distancia, lo ves de esa forma tan inmediata. No tienes al vecino que te está diciendo, oye, pues me parece muy bien lo que has hecho, o me parece muy mal, porque de todas las cosas, de las dos cosas nos dicen cuando estamos en los ayuntamientos, ¿verdad? Aunque asegura que no volverá a la política municipal, recuerda la época con gran cariño. Pues bien, la recuerdo con cariño, con ilusión, con la sensación de haber hecho cosas útiles en aquel momento, desde mi ideología, desde lo que representábamos los socialistas en Castejón, y que representan todavía, pero en aquel momento con la impresión de haber hecho cosas útiles desde ese punto de vista ideológico. Yo en el futuro, pues me veo recordando cosas del pasado y disfrutando del tiempo lo más que pueda, y dedicándole a mi familia todo el tiempo que pueda, que en algunas ocasiones ha sido bastante poco en tiempos pasados. Actualmente, José Luis Itco es secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Bueno, pues en definitiva, mi labor es tratar de mantener la coordinación de toda la organización, que la organización del Partido Socialista sea una organización que se moderniza, que animar al conjunto de la organización a estar en relación, en contacto con los ciudadanos, a escucharlos. En definitiva, tratar de mantener dinamizada la organización, además de mantenerla organizada, que por algo es el secretario de Organización, ¿verdad? Su trabajo como parlamentario, sin embargo, sigue vinculado a sus orígenes y su actividad está enmarcada en el ámbito de la administración local. Bueno, pues bien, también estoy llevando ya la legislatura pasada y esta, estoy en el mismo área, estoy como portavoz en el departamento, en la Comisión de Administración Local, y bueno, pues guarda relación con lo que he venido haciendo, como ya he dicho, en mis tiempos de concejal y en las dos legislaturas como portavoz en la Comisión de Administración Local, aunque también estoy en alguna otra comisión, en esta ocasión, en alguna menos, ¿verdad? Pero fundamentalmente en la de Administración Local. Pues de la vida como parlamentario, no me atrevería a decirlo, como político, gratificante, cuando estás convencido de tus ideas, como yo lo estoy, de las ideas socialistas, ¿verdad? Cuando creo que estas ideas son las que ayudan a que las clases, y han ayudado a que las clases más desfavorecidas vivan y hayan mejorado en su forma de vida, pues en definitiva tienes una sensación buena, gratificante, con independencia de que, bueno, también tenemos, lógicamente, personas que discrepan de nosotros y que tenemos que asumir que es así, ¿no? Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo represento y yo defiendo, pero es gratificante. Lleva más de 40 años dedicándose a la política y cuando mira atrás... Pues haber vivido la transición. La transición es un momento muy importante para este país, eso en primer lugar, y el segundo gran logro, lo que voy a recordar con mucha intensidad, van a ser estos 10, 15 últimos años, donde como consecuencia de las nuevas tecnologías, de la evolución de las nuevas tecnologías, la sociedad está teniendo una evolución brutal. Yo diría que es casi revolucionaria, lo que no ha sucedido en 100 años, está sucediendo en 20 años, ¿verdad? Y en 100 años yo no he vivido tantos, pero los que viví anteriormente, pues está sucediendo en estos 15 años. Yo creo que son las dos cosas que recordaré de forma más impactante. El momento de la transición, pasar de la dictadura a la democracia, y luego esta otra gran revolución que está suponiendo todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. ¿Considera que la legislatura que está a punto de acabar ha sido muy fructífera? Pues ha sido una legislatura fructífera para los ciudadanos de Navarra. Una vez superado la primera fase, nosotros, y yo lógicamente también, como el conjunto del Partido Socialista, estamos convencidos que la responsabilidad y la seriedad con que hemos afrontado esta situación, esta legislatura, ha permitido que sea fructífera para los navarros, teniendo en cuenta las grandes dificultades, además, que está habiendo de todo tipo, en el orden económico, y que, por lo tanto, contentos al final ya de lo que hemos hecho, y que ha permitido que en Navarra la situación económica se haya deteriorado menos que en otros lugares donde otros grupos políticos no han tenido la misma responsabilidad para el conjunto de los ciudadanos, y han pensado más en sus intereses partidistas que en los problemas que los ciudadanos están padeciendo en este momento. Ha sido una legislatura complicada, ha habido que estar negociando permanentemente, en lo que hace referencia al Partido Socialista, defendiendo con fuerza y con energía nuestras posiciones ante un comportamiento del gobierno y del partido que lo sustenta, de la derecha en definitiva, que, aun estando en una posición de debilidad, pues quería imponer sus condiciones y sus criterios y sus intereses, y, lógicamente, eso ha requerido mucho esfuerzo, muchas horas de diálogo, de negociación y de conversaciones entre nosotros también. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y, aunque la actividad cambia, el trabajo diario se mantiene más o menos igual. Sí, bueno, pues al final cambia, pero no tanto, ¿no? Porque realmente, si podemos, vemos en este momento que se están aprobando los presupuestos y el debate está siendo, pues, similar, no igual, porque han concurrido otras circunstancias, no ha habido acuerdo presupuestario entre Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista, pero el debate se está desarrollando con la misma intensidad que en otros años. Lo único que sucede es, conforme se acercan las elecciones, es que la actividad política se intensifica. Todo lo que hace referencia a la actividad interna en este momento está mucho más acelerada. Estamos en esa fase de preparar la maquinaria, preparar las candidaturas, preparar programas. Estamos entrando en esa fase a nivel interno. Pero lo que es la actividad parlamentaria sigue un ritmo, yo diría, normal. No ha habido variación hasta este momento. Un periodo que afronta con ilusión y con confianza para liderar un cambio político en Navarra. Ah, pues con ilusión y con ganas. Estamos convencidos de que el Partido Socialista está en una buena disposición. Estamos convencidos de que los ciudadanos aprecian mucho la apuesta tan fuerte que ha hecho nuestro secretario general Roberto Jiménez por trasladar a los ciudadanos y anteponer los intereses de los ciudadanos o los intereses del propio partido. Y al final, como vivimos en una sociedad donde no se puede engañar a todo el mundo a todas horas, estamos convencidos de que los ciudadanos van a apreciar ese esfuerzo, ese trabajo, esa orientación que ha dado Roberto Jiménez al Partido Socialista y que eso va a tener unos buenos resultados para el partido. Y en definitiva, pues con ilusión, porque creemos que con esos resultados vamos a poder seguir colaborando y trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos y de las personas de Navarra gobernando. Creo que se dan las circunstancias como para que los navarros y las navarras apuesten por el cambio. Estamos convencidos de ello. Y es el Partido Socialista la única fuerza política que se puede presentar como alternativa a un gobierno que está agotado y que está con unos grandes problemas internos dentro de la derecha y dentro de Unión del Pueblo Navarro. Está en un proceso de agotamiento, es el Partido Socialista el que traslada una imagen de modernidad, ha hecho una apuesta por la modernización de Navarra y es lo que queremos desarrollar durante los próximos años, la modernización de Navarra. Esa modernización que nos ayude a superar la crisis en la que estamos viviendo, que nos ayude a mejorar la situación de los ciudadanos de Navarra y especialmente de aquellos que están en una situación de desempleo, en aquellas familias que están afectadas por estas circunstancias tan negativas y luego esa modernización que nos ayude a preparar a Navarra para los próximos 20 años para que esté en el ranking entre las primeras regiones europeas. Tengo por costumbre hablar poco de terrorismo, no me gusta normalmente, pero qué duda cabe que cualquier demócrata que se precie es una de las cosas más importantes, la más importante seguramente o lo que quizás es una de las cosas que más tenemos que valorar para estos próximos años. Ojalá lo que está apuntando permita ver rápidamente el final del terrorismo de ETA y no cabe duda que si lo hacemos los políticos, nos comportamos todos como nos estamos comportando en esta última fase, hablamos menos sobre terrorismo y trabajamos más unidos contra él, y seguramente como el Partido Socialista ha venido defendiendo a lo largo del tiempo, podremos ver ese final. ¿Qué es lo que más te gusta de la pandemia? Pues sincero, constante y socialista. Un sueño por realizar el dedicar más tiempo a mi familia. Los esparragos. A María Chivite, que está la cantidad de energía y de ilusión que tiene por cambiar el mundo, que uno quiere ser contagiado. Pues ya he dicho anteriormente, pues recordando tiempos pasados y disfrutando el día a día todo lo que pueda. No, no, a estos años ya no la tengo. Pues llevo tarjetas, llevo euros y documentación. Hora 25. Ensayo para la ceguera. La ceguera, sobre la ceguera. Las dos cosas, mar y montaña. Sí, pero no soy usuario. Aquí ponemos punto y final. Gracias por su compañía y les esperamos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!